Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del Geopagus Steindachneri Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica nombre científico. Geopagus Steindachneri Steindachneri Reino, Animalia, Cilo, Chordata, Clase, Actinopterygiri, Orden, Persephone, Familia, Ciclidae, Habitat, Ríos Sudamericanos, Come tierra de joroba roja. Especie de peces de la familia Ciclidae en el orden de los pertiformes. Etimología Geo del griego, Tierra y Fagus del griego, Comer, literalmente come tierra. Steindachneri en honor al ictiólogo alemán Franz Steindachner. Otros nombres en Colombia se les llama Mojarra y también Mula, en inglés se les conoce por Redumpeateater. En Venezuela es conocido como Juan Viejo. Características físicas forma, robusta, alargada. Los machos son algo más altos y tienen una jiba de color rojo. Similar a la equidense excepto por la presencia de un lóbulo sobre el primer arco branquial y la protuberancia sobre los especímenes masculinos. Coloración El cuerpo del macho posee en su gran mayoría puntos verdes iridescentes, el tono base va de crema a marrón claro, atravesado por una banda horizontal negra. La hembra en tanto, y según su procedencia ya que esta especie posee varios morfos de color, suelen ser más amarillentas. Tamaño machos 14 centímetros, hembras 10 centímetros en acuarios. Los machos pueden llegar a desarrollarse hasta 25 centímetros en la naturaleza. Diferencias sexuales La más notoria es la diferencia de tamaño, las hembras son más pequeñas. Además los machos cuentan con mayor colorido, y desarrollan una jiba cuando están en celo. Asimismo, las hembras en comparación con los machos, apenas cuentan con los puntos verdes iridescentes en su cuerpo. Habita los ríos. Distribución. Sudamérica. Habita en Colombia, en los ríos Magdalena, Cauca, Simo y en sus respectivos afluentes, y en Venezuela, en el río Limón que vierte en el lago Maracaibo. Alimentación en la naturaleza filtran el sustrato que remueven, en tanto que en los acuarios, aceptarán alimento vivo, que al menos se les deberá de proporcionar dos veces a la semana. Comportamiento es territorial aunque agresivo solo en época de reproducción. Reproducción son incubadores bucales o bófilos, es decir, luego de la puesta, los huevos son inmediatamente llevados a la boca de la hembra, quedando en su interior entre 15 y 20 días, hasta que los alevines puedan nadar por sí solos. Dependiendo del tamaño de la hembra, dicha puesta oscilará entre 30 y 150 huevos de un color amarillo. Serán sexualmente maduros a partir del séptimo mes de vida. Acuario a partir de 180 litros para una pareja, si vienen tanques que sobrepasen los 250 litros, es posible albergar un macho y dos tercios hembras, asemejándose mucho más a su natural comportamiento. Con arena de río o grava de pequeña granulometría, además de plantas de hojas anchas, y cavidades acorde a su tamaño. Recuerden que contamos con un grupo en facebook el link al enlace de grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios gol hasta la próxima. Gracias por ver el video.